Y aquí estamos bailando, buscando cómo bailar un poquito con la Blondie. Blondie, ven, ven, ven. A que vea la gente cómo se baila el merengue. Dale, dale, un poquito ahí, dale, dale. Toma la cuchara. Dale, dale, dale. ¿Cómo? Ahí la ven, a la Blondie. Sacando su parte latina, papá. Claro, toda la vida. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! Este merengue es eterno. A que vean que se siente todavía la sangre latina. Aunque estemos en Europa, no podemos perder nuestras raíces ni nuestra cultura. Eso se ve en el corazón. Sí o no, Blondie, a ver. Ahora vamos a darle un saludito a esta gente, hombre. Un saludito a la gente de Nicaragua. Y bueno, pues aquí siempre fue lo nuestro. Yo siempre empiezo igual y aquí, anda, siempre en onda. Todo tranquilo, dándole al reggaetón y todo, pero también... ¡Uf, estoy cansada! ¡Ala, ala! Un saludo para toda esa gallada reggaetonera y para todos los que les gusta divertirse también con otros géneros como lo es el merengue, que a nosotros nos gusta muchísimo. Ya saben, desde España es la invasión con American Blondie, gachondeando un poquito el momento, sacando un poquito lo que es la sangre latina, para que vean que lo tenemos bien presente y que pronto vamos para allá, para nuestra tierra. Hasta siempre, Nicaragua. Chao. Sigo cocinando. ¿Vas a mi cuchara? Estoy preparando una sopaza de frijoles.